Desafío India, la reencarnación Nos vamos a conocer Mumbai Mumbai se encuentra en el mar Arabica, está en el oeste de la India Es su ciudad más poblada, aproximadamente 20 millones de personas O sea, en esta sola ciudad está la mitad de Colombia En Mumbai se hablan cerca de 200 lenguas Y la más común en la ciudad es el Maratí You can see that Hollywood movie, Slum Dough Millionaire, was shot right here Ah, see Now they are removing the slums And those buildings that you see on the right hand side are developed for the slums Now we are coming very close to Dobikart Where you will see the people washing the clothes We are going to park a fort over there And you have the opportunity to go down and then come back after your filming and come back on the fort Photo, photo, Paula La lavandería más grande del mundo al aire libre Lavan cualquier clase de prenda y son familias que trabajan, llevan miles de años trabajando en esto Hace cientos de años, trabajadores de una misma casta se dedican a lavar ropa Son expertos cuidando el color y la durabilidad de las telas Hay 12.000 trabajadores en esta lavandería al aire libre más grande del mundo Se llama Dobikart Definitivamente venir a la India y no conocer Mumbai es un paseo perdido porque esta ciudad es una fotografía de toda la India No es una ciudad tan caótica, o sea el pito aquí, o sea el sonido, no hay tanta contaminación El pueblo de pito aquí no es tanto Puertas de la India es el monumento más visitado de Mumbai Fue construido en el puerto de la ciudad Tiene 26 metros de altura y la construyeron en 1911 Frente a ella está el hotel más antiguo del país que se ha convertido en un importante atractivo turístico El Tal Mahal Pará Estoy contenta por todo lo que estoy viendo Son cosas más que yo nunca he visto en la vida, pues me encanta Bollywood, que resulta de la mezcla de las palabras Bombay y Hollywood Nos encontramos en la capital cinematográfica de la India Es una industria que mueve cifras millonarias Que además los han hecho acreedores a nominaciones y premios Oscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! Estamos en la meca del cine de la India Para mí que vivo en la industria del entretenimiento es un regalazo Muchísimas gracias y bailé pues hasta donde me dio el tobillo ¡Dude! There are different costumes here you can try one if you want ¡Vamos! No me pasó nada. Este grupo es peligroso. Ustedes no saben lo que está vaciando. Vamos a ir y sentamos. Si, si. No lo sé. Yo me imagino que fue Hany, Chacha y yo. La muchacha nos va a matar. Lo único que yo hice fue, cuando vi que se iba a caer, cogerla. Pero ya la se había tropezado. Por eso se había tropezado con algo. Si, si, si. Estamos diciendo que fui yo. Cuando volteaste. Cuando volteaste. Juan David y Marlo me tienen mamada ya que no me lo soporto porque solo se la pasan criticando, juzgando. Obvio ellos la piensan dos veces para señalar a Hassan porque les hace así. Porque se mantienen eslamiéndole a Hassan. Lo que pasa es que nosotros por día tenemos que hacer dos daños. Son muy cansados. Ahora tenemos que estar corriéndonos de ella pues para que no nos regañen. No te vas a comprar un café. Sí. Entonces necesitas llamar con ellos. Pero no es permitido. Entonces necesitas pagar la cantidad de dinero. Necesitas pagar en el dinero. En el dinero. 2,247 rupias porque me robé unas llamadas para mis hijos, para mi hermana, para mi familia, porque quería saber de ellos. En el baño hay un teléfono y en el teléfono llamamos a la operadora y nos marcó. Antes de acostarnos, todos estábamos buscando la posibilidad de una llamada. Cuando entro al baño, le digo chicas, acabo de descubrir un teléfono. Levantémonos. 2,247 rupias. Me imaginé que era una idea de ellos. Lo único que hace es eso, hay disparates y cosas de ellas. Y lo que me parece las consecuencias que nos va a traer, porque igual sea lo que sea, rompieron una regla. Vamos con la casita. Gracias. El señor me hace poder y me deja acomodar. Durante su salida a Mumbai, el grupo de los elefantes tuvo la oportunidad de pasar la noche en un hotel. La tentación de llamar a Colombia fue mucho más poderosa que las reglas del desafío. Y al hacerlo, infringieron una norma fundamental. Esto traerá sanciones para el equipo y por eso los elefantes perdieron todo lo que consiguieron en el desafío territorial. Lo que para algunos es una muy buena noticia, para otros será la mejor sorpresa. La reencarnación. ¿Qué Buck такое? Jo no tiene su solución. Hasta acá. Yo solo me la veníaGE twenty thousand. De right. Estoy segura que él se va a encontrar él. Fuera de conseguir que me llegue a la amo, dinos y dos. Pero mire 35 o, mientras tienen mucho sueño, WIFT Level 44 un poco mejor, pero pues por obvias razones no están bien. Hay una fractura del equipo desde hace mucho tiempo y por más que tratamos de estar bien, no se consigue. Carolina, apruebemos la victoria, el desafío del capitán Escolar, elegir entre dos compañeros de equipo para disfrutar de una experiencia liberadora y sanadora. Los mejores terapeutas de basú en la India lo espera. ¿Quién quiere ir? Nadie quiere ir. No, pues me voy con las niñas. La embarrago en ustedes. Yo me quedo aquí. Mucho que hacer aquí. Todos anoche estábamos hablando del beneficio. Oiga, qué rico, estamos divididos, estamos en playa baja, entonces estábamos pensando, bueno, es un día menos, vamos a hacer algo chévere y nos salen con que tengo que escoger a dos participantes, pues es obvio que van a escoger a las mujeres. ¡Vamos! Buenas tardes, bienvenido a Dune. Mi nombre es Ashaman. Estás aquí para tu sesión de de danza de salud. Si no te preocupes de cambiar, cambie completamente, cambie en tu bikini. Aquí estamos en el resorte de eco-village de Dune, donde ofrecen terapias alternativas, acomodaciones que son diseñadas de la manera tradicional indiana. La agua de magia es el púl aquí y estamos muy felices de trabajar en una locación tan hermosa. Tener una sesión con los mejores terapistas de Watsud en India, Veronique y Ashaman, se han ganado ese título, pues personas de diferentes partes del mundo vienen a verlos hasta Tamil Nadu para restaurar el flujo armonioso del chi, la energía de la vida. Creo que esta terapia nos llega de verdad en el mejor momento, pues porque hemos mantenido un nivel de estrés bastante elevado. Hemos traído también los ánimos por el piso. En verdad es una terapia mágica para nosotras. Cuando te tienes en spa, pues tú te imaginas acostada en una cama con una cantidad de aceites, pero no te imaginas un spa estirándote dentro del agua. ¿Quién sabe cómo no se puede venir a prueba de salud? No, igual la despacha bien porque yo quiero hacer compras. El que no la va a estar pagando nada bien debe ser yo, ¿no? De más que ya le hablaron cuando el otro no le dio. No creo, porque el coche no te ocurrió que no le iba a hablar. Yo no excuso lo que hizo, pero debe tener unos problemas internos muy grandes. Él está así porque pensó que el tino se lo iba a hablar. Cuando el tino le dijo, no, las cosas no son así, él no les dice ese tema. Él sabe que no tiene dónde meter la cabeza. Por eso está así. Siento que hay una ruptura de algo. No sé de qué es en ese momento. Siento que todo ha sido muy gris desde lo que pasó en la prueba territorial. Pues en lo que a mí está ahí, en lo que hemos hablado mis compañeras y yo, es que queremos hacer las cosas bien y que estamos hasta el final en equipo. Espero que esto nos ayude un poco. Espectacular. ¡Uy, desayunito! ¡Súper! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué pesa! No, cuando llegamos allá, no podemos decirles a ellos así. No le podemos decir, sí, sí. Como no, sí, fue súper normal ahí. Ay, no, no le digamos que nos dieron comida. El beneficio, bien o no, llegó como caído del cielo. Bien o mal, el beneficio era para mujeres. Ustedes se imaginan a Jonathan o a este señor cargando a Jonathan o al tiro en esa piscina. ¡Ajá, mensaje! ¡Ajá, mensaje! ¡Ay, qué rico! Bueno, vángale a ver, Tati. Alisten sus maletas, por este ciclo cambiarán de territorio. La Casa Azul es... ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? No, 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 en serio. Ahí están sus maletas. Por este siglo, cambiarán de territorio. El pueblo de pescadores los está esperando. ¿Por lo que nunca hemos ido a Playa Media o qué? No sé, porque Margarita nos hace esto. Ponen a trabajar con ellos. ¿Qué querés? Entendé como usted la situación. Me llaman y yo les caigo más tarde. Tanto joder que no queríamos ir y nos tocó. Ahí viven tres familias, 20 personas, niños. Creo que nadie duerme, todo el día se embulla. Aparte hay un elefante que hay que bañarla, limpiarla, limpiar el establo. Yo la verdad prefiero estar acá. Y los muchachos creo que también, ya que acá cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero igual dicen que allá a los hombres no les toca hacer nada, a las mujeres. Y aquí estamos como reinas. Como reinas cuajos que están aquí. Yo no sé por qué jodan tanto. No, cuesta tanta felicidad, por favor. No, es que fue la sorpresa. Fue la sorpresa. Dígale que sí, no va a ir a chocolate. Pero no competición. Estamos juntos. Tenemos una celebración en otra casa. Una celebración en la casa bluja. No competición hoy. No. Chine en la casa bluja. Orange house. Chine. No. No. Okay, okay. Orange and blue, we don't know. Chine. Yes, yes. Chine. You all family? Oh, yeah. We combine. We think. We don't know. Gracias. Ven, vamos a ver que lehamos. Muy buenas. Mi casa no es feliz. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nosotros celebramos, apenas llegó la noticia de que nos íbamos para Playa Alta y teníamos a Raya al lado, le veí la cara supercarisbajo, me sentí re mal, ojalá podamos volver porque nos da pesar no volverlos a ver, pues por lo menos por mi parte. Bye. Gracias, Natri. Gracias, Natri. Gracias, Natri. Gracias, Natri. Gracias. Gracias, Natri. Gracias, Natri. Bye, bye. Amigo, mi padre. Gracias, Natri. Gracias, Natri. We will be back. ¡Suscríbete al canal! Algunos queríamos no venir, pero otros sí querían. Por eso no es malo del todo, es lo que dice, no vayan a playa media que... Seguro estos mares exageraban también cuando nos decían, no pidemos tan rápido, es como de time out time. Yo me siento cómoda hasta lo que llevamos y estoy tranquila, espero seguir así. Me imagino que habrá que cocinar, habrá que hacer un montón de cosas, pero como que no me quita el sueño eso, entonces estoy tranquila. Pero aquí no está en la mano, tío, todo bien. Eso es lo que se están quejando con la... Ahorita pido cambio de playa. Hola. Buenas. Hola. Hola. ¡Kirasha! 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 No sé por qué llegamos de primero nosotros, pero es un intercambio especial. En el desafío nada es gratis, me parece raro. Si yo fuera el otro equipo, me gano playa alta, igual me llevan de paseo, me cambian, apenas llego de playa, de pronto me da como rabia, era el último territorio, algo va a pasar. Y ahorita lo que pensamos es que nos van a unir o nos van a juntar o algo pasa, pero es muy raro que nos hayan traído acá, no sé, yo creo que tenemos que disfrutar rápido, rápido, antes de que nos saquen otra vez. ¿Sabes lo que ocurrió con los elefantes, los elefantes, las personas blusas, que van a ir hoy o hoy, pero regresan mañana o hoy? ¿Sabes? No. 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 Papi, se desvió un poquito, ¿no? ¿En qué momento se perdió? Elefante, han infringido una regla del desafío, por eso han perdido los beneficios ganados en el desafío territorial. Margarita. Primera vez, playa alta y perderlo por un capricho y después de una prueba tan sufrida, tener que pagar por algo que ellos ni siquiera tuvieron nada que ver. Después de pelear, luchar, esforzarse y lograr un objetivo que tan anhelado era y votarlo por una falta de responsabilidad, pero así son las cosas y justos pagan por pecadores. Siento que nada material se compara con la satisfacción que sentí al haber hablado con mi familia. Necesitaba hablar con ellos. Me sentía sola y de una u otra forma, eso me ayudó, me relajó, me tranquilizó demasiado. Estamos acá, no lo vamos a cambiar esta noche, no va a cambiar mañana. Por ahora es tratar de acomodarnos. Ya tengo cambuche, ya tengo hamaca, así que mañana veremos qué nos trae el sol de otro día. Ojalá no llueva y pues ojalá no nos pequen los mosquitos. Tenemos una teoría nueva. Creemos que de pronto al estar lloviendo tanto, obviamente en Playa Baja se vuelve muy peligroso, muy peligroso, por las culebras, por la tempestad. Entonces de pronto hicieron como una rotación porque además los verdes no conocían Playa Media ni los de Playa Alta. Lo más seguro es que estén en su viaje y así cada uno no corre peligro por lo menos. Deja, yo no es más que merecido. Ven, déjame. Y con el chocolate. Creo que estamos muy bajoneados anímicamente por el impacto del cambio y como del castigo. Siento que está dividido. Hay un silencio que es extraño pero entendible. Ahí lo malo es el agua y que se nos viene la temporada de invierno y que no hay comida. Entonces aquí es donde empieza a pegar el trabajo mental. No, ya no ven, ya es, ya las tormentas ya están cuajando. Las muchachas no han hablado mucho. Yo me imagino que están muy apenadas y por eso no nos hablan. Entonces, pero no sé, no quiero creer nada más. Que no nos hablen de soberbia. Si yo no creería, sería una falta de respeto. Digo yo que hay que estar pensando Fausto y todos los otros. Ahorita no van a dar bombas. Voy a decir que el equipo azul ha decidido ganar la llave. Quieren pronunciar a todos los necesarios. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¡Hola, Tatiana! ¿Cómo? ¿Te gusta hacer el agua? ¿Qué? ¿Tú tienes que limpiar? ¿Tú tienes que limpiar? ¿Tú tienes que limpiar la casa de nosotros? Eso es lo que yo entiendo. Tú te encargas de limpiar la casa de nosotros y nosotros tenemos que ir a pintar eso. No me cuadra un poco esa levantada temprano y que veo que las mujeres se levantan haciendo la limpieza, trabajando. Y allá mis compañeros estaban mirando el mar mientras nosotros aquí estábamos rengas de tanto limpiar. Pero de resto no me ha molestado. ¡Besame! ¿Qué quiero leer? Pronto se acerca la segunda fase del desafío India. ¿Más les va a luchar por mantenerse en el juego? Los espero en el desafío de salvación, Margarita. Vamos para el desafío de salvación. No jugamos sino cuatro. No es culpa de nosotros que estemos completos. Deberían dejarnos escoger por lo menos quienes juegan y quienes no. A la hora del té, la prueba que manda. No las de hoy. Salvación. Si llegamos a perder, Johnny va a ser el punto de vida en las votaciones. Si yo voto por él, quedaré como traicionero porque esa ha sido la persona que ha estado ahí. Y si no voto, quedaría yo como machista de un tipo que insulta a una mujer en público y lo estoy como protegiendo. En este momento estoy como Nino se agarra entre la spa y la pared. Está picante. Esto está rico. Querida, como está lleno de engrasar. Suga. Suga. Bueno, en realidad intentaron hacer lo mejor con ustedes ya, pero se siente picante. Todo el que sale a pelear la prueba de salvación va con él todo por el todo. Pero realmente no es de mi interés que ganemos. Realmente quiero que se vaya Johnny. Entonces, si perdiéramos la prueba de salvación creo que no me afectaría mucho. Entonces, no es muy importante para mí esta prueba. Vamos a tratar de mantenerlos en esta y las siguientes. Pasamos los seis a un mismo equipo y no tener que dividirlos. Lo más importante es que los hombres estamos muy bien parados entre nosotros. Entonces, yo no le doy muchas vueltas a eso. O sea, yo mando a Johnny de una vez. Cada rato la c*** hace que nos metan en problemas, nos regañan, de todo. O sea, hay como un millón de argumentos para ese voto. O nos vamos con la ropa que nos fuimos pachando. Vamos. Si es eso o vamos a Playa Alta. Pensar con hambre es muy duro. Vamos. Pobre pero digno. Pobre pero digno. Playa baja pero le gana. Bueno, primera vez que vamos a ir a una salvación y vamos a volver a Playa Alta. Madre, vale. Ya me quitó la garra de comer. Pero será que le decimos que estábamos acá a los verdes. Y nos preguntan. Claro, nos preguntan. Ay, no. Qué horrorillos por allá en Playa Alta. Yo no voy a decir nada. Voy a llegar normalito. Aunque no van a ver tus relucientes. Respiro profundo. En esta obra de salvación, voy muy confiado en el equipo en el que estoy. Vamos con toda la seguridad, con toda la energía para ganárnosla porque definitivamente si descachamos en esta, es posible que se vaya un integrante del equipo de los tigres. Ya comimos. Hacimos ejercicio. Un poquito. Un poquito. Y mira si te da para que trote eso. Todo esto no te lo comas, te quedas demasiado llena para la prueba. No, mira, yo la dejé porque tampoco me siento. No, la proteína sí. Tanto, tanto sándwich uno queda como... No, sí lo metamos. Vamos definitivamente muy cargados por la buena noche que pasamos, porque comimos súper bien. Yo creo que no hay necesidad de recordarles que esta salvación es crucial. depende de lo que hagamos hoy para poder llegar realmente los cuatro a esa segunda etapa tan anhelada que yo sé que todos tienen más ganas que yo. Bueno, ¡hasta de buenas noticias! Desafío de salvación. Ay muchachos, una de las razones que hace que el desafío sea tan especial y tan entretenido es que siempre suceden cosas que uno no se espera y que son producto de las reacciones humanas ante situaciones de mucha presión. Bueno, yo debo ser sincera y les confieso que cuando me enteré de la pilatuna que hicieron los elefantes en Mumbai, pues lo primero que hice fue reírme. Porque sí, yo también me pregunté qué hubiera hecho en ese caso y me puse en el lugar de ustedes. Pues es que están muy lejos de sus casas y en un país muy extraño. Pero bueno, existen unas reglas en el desafío y que ustedes conocían y una de ellas, pues prohíbe terminantemente llamar a Colombia sin previa autorización de la producción. Y por eso los elefantes perdieron su territorio y los beneficios por los que habían luchado durante semanas. Hany, cuéntame qué fue lo que pasó. Bueno, Margarita, cuando estábamos en la habitación, ya acostaditas. Algo me dijo que entrara al baño, ¿sí? Entro al baño y veo un teléfono ahí peligrando. Y yo dije, ¿será? Yo no lo podía creer, ¿sí? Entonces intenté hacer la llamada. Yo 0057 y de una vez me entró la llamada inmediato. ¿Y no te importó eso cómo iba a cancelarse, cómo se iba a pagar esa llamada? En el momento le hice caso a mi corazón, Margarita. O sea, no pensaba en el juego, no pensé en nada. En el momento me dije llevar por... ¿A quién llamaste? Llamé a mi papá, pues acá perdemos la noción del tiempo, no sabemos qué día es, nada. Cuando me dice mi papi, hija, estoy cumpliendo años, es el mejor regalo que me acabas de dar. Y yo me puse a chillar, pues fue algo muy bonito. Fue donde las chicas, yo no lo podía creer. Y yo, muchacha, yo, Paula, Paula, venga que acá les tengo una sorpresa. Y entonces, obvio, pues ya Paula también vino. O sea, no lo podíamos creer, pues fue algo muy bonito. Ahí mi hijito, a Mari, a Mari no le salía la llamada por nada del mundo. Pues insistimos hasta la madrugada, o sea, no dormimos. Era algo, pues, fue muy bonito, la verdad. Y obvio, tengo mucha pena con los chicos, ¿sí? Porque, pues, de una u otra forma le tocó pagar los platos rotos. Y nosotras, la chica encabezada por Hany, siento que si van a hablar de una responsable, siento que la responsable aquí sería yo. Bueno, pues, otra lección para aprender. Hay que saber contenerse y contener las emociones, porque sí tienen consecuencias durísimas. Eso sí les puedo decir, elefantes, que sus rivales están agradecidísimos con todas esas llamadas que hicieron porque subieron de estrato territorial. Sin pensarlo. Bueno, pero antes de que nos metamos en el juego, sí tenemos otro asunto pendiente aquí con los cocodrilos. Porque la última vez que estuvieron, pues, los ánimos muy calientes ahí, Tatiana, tú dijiste que querías abandonar el juego. Y me imagino que tuviste unos días para pensarlo. ¿Qué decisión tomaste? Margarita, cuando pasó todo este tipo de inconveniente, quedé con un sin sabor, sin palabras, realmente, sí quería abandonar el juego, pero siento que yo no hice nada malo. Yo siento que sí, obviamente, cometo muchísimas equivocaciones, muchos errores, pero yo pienso que la educación no va ligada a ningún título. Y hay gente que piensa que el respeto, porque es una línea demasiado invisible, se puede cruzar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que no soy mala competidora. El compromiso aquí no es con Colombia. El compromiso es conmigo misma. Y pienso que voy a llegar hasta donde el juego me quiera llevar. Y voy aquí, no voy a regalar nada. Entonces mi decisión es quedarme aquí. Pues ahora sí a lo que todos vinieron, y es a defender su lugar en la reencarnación. Este es el desafío que tienen que afrontar. En este desafío de salvación pondrán a prueba su coordinación, pero sobre todo su paciencia. Cada equipo tendrá que transportar un mandala colgante por cada una de las estaciones para recoger las esferas que están a lo largo de la pista sin dejarlas caer. El primer equipo que llegue a la estación final con las cuatro esferas en la superficie del mandala y cruce la línea inicial, gana el desafío de salvación. El último equipo irá a juicio. Bueno, el sorteo ha dejado nuevamente al Tino en la banca. Está afuera Dawis y Jonathan. ¿Cómo les parece a ustedes ese resultado? De los elefantes no juegan Hany y Mariluz. Al hecho. Todo está clarísimo, ahora sí a jugar equipos a sus posiciones. Preparados desafiantes. ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! 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 Está muy fácil para nosotros el equipo de los Tigres. Somos livianos. Se nos cae la primera bola, pero pues seguimos. Seguimos porque todavía esta prueba no se ha acabado, apenas arranca. Ahí. Ahí. No hay que subir la santa. Sí, así es. Están haciendo todos y todos, ¿no? Sí. Ya hacia atrás. Retrocede, retrocede. Ajá. Dale. Es muy pegado a la cosa, ¿no? Y lo estás bajando mucho. Cuidado. Cuidado. ¡Javi! Esto es de nosotros. Está muy fácil. No vamos a perder. No vamos a ganar. Es más, pienso hasta en qué personas podríamos salvar. Aceleremos un poquitico que puede ser. Vamos a perder. Pónganlo en la... Que así se nos caen en todo hasta acá. Hola. Dale. Espérate. Rápido. Ya. ¿Les caen las manos un poquito? A otra. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Independientemente de las peleas y todo, se desempeña y se destacan en las pruebas. Así que... Ahí lo que hay es cocodrilo. Vamos, niña. Pasa por eso. Tú puedes. Tensiona. Agáchate, agáchate. Eso, eso. Dos y dos y tú por el mar. Nos vamos a pasar por acá. Entonces, metámonos por el lado de allá. Bórrete para allá. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sin aflojar, sin aflojar. Se está yendo para ese lado. Espera, 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 espera. Es que igual lo podemos pasar por abajo. Vamos avanzando. Claro, pero qué haces. Vamos muy bien. Vamos por abajo. Por abajo no se puede tocar. Por un lado. No, córrasen para acá. Allá, allá. Vamos muy bien. Vamos. Ey, Jonathan. Apoya el cubo en el piso. Apoya el cubo. Eso, ahí. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiempla arriba, amigo. Tiempla, eso, eso. Tiempla, Johnny. Tiempla, Johnny. Avancen, avancen, avancen. ¿Se puede agachar? ¿Puedo ayudar a Vane? Sí, vale. Que no nos destemplemos. Vamos a bajarlo para pasar por acá. Ya casi, ya casi, ya casi, muchachos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos. La misma, la misma operación. Tensiona, tensionemos. Jalen, 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 retrocediendo perfectamente. Sí, retrocediendo. Despacito, despacio, despacio. Yo la voy a pensar cayendo por el lado de... Tuya. Cuidado, cuidado. Ahorita en la mañana no las quería ver a las tres, pero ni en pintura. Tocó jugado. Voy a ver lo mejor de mí y estoy asustado. Eh, Juan, anda, súbelo, súbelo. Perfecto, muy bien, qué bien. Despacio. La misma, la misma para allá. Jalen, ¿qué? Donde toque la tela verde. Sí. Espere, espere. No levanten hasta que yo me acomode. Jalen, jalen. George, súbela, George, súbela. Sube, sube. Yo paso de última. Duro, duro, duro. George, tiembla. Eh, eso, Jonathan. Dale, dale. Templen, templen, templen. Sube, sube, sube. No mucho, no mucho, no mucho. No mucho. Una flor, una flor. No aflojen, no aflojen. No aflojen, no aflojen, no aflojen. Ahí puedes cogerla. Veo que hay equilibrio y me asusto un poquito porque lo mío no es el equilibrio, pero digo, bueno, seguramente lo voy a lograr. De pronto dudaba un poquito de Johnny porque Johnny se pone muy nervioso a veces en las pruebas. ¡Vamos! ¡Vamos! Los, vamo, vamos. ¿Cómo vamos? Sigan sin paro. Carolina, atención a más. ¡Vamos! 3 por acá, 19, 19 y 1 por allá. Esperen, esperen. ¡Tatiana, tranquila! Ya, ya, Tatiana, ya. Tranquila, igual vete a bajar. ¡Ah! Por el piso, perdón. No la dejen caer. No la dejen caer, Marisa, no. No hay que bajarse todo. No importa, rápido, rápido. Hágale pauta. Ajá. Tiene que avanzar sobre la pauta. Sube más. ¿Te quieres ir por esta? Sí. Conmigo. Se va a caer. Déjeme, déjeme, déjeme. Álgela. Porque es que se cae porque no hay tensión. Juan... eso, súbete. Juanda, 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 ya. Súbeme más eso que me estás dejando bajar, George. Marica, los brazos no me dan más para subir. Hay una bola. Descarguemos los brazos. Ya, descarguen, descarguen. La prueba favorece la altura, pero es un trabajo de coordinación, independientemente de la diferencia de estatura, porque son líneas rectas. Obviamente, tener brazos largos ayuda más. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasemos esto despacito, si es necesario. Para que no se te casen tanto los brazos. ¿Quién está por encima? Pérez, 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 Pérez. Ya, vamos a atesinar arriba. Vamos a subir un poco. El jugo va a tocar. Ahí, ahí. Bueno, el jugo va a tocar. Cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien. Espérate, espérate. Pérez, 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 Pérez. No, espérez, espérez. Shhhh, shhhh. ¡Shh! Vale, cuidado, cuidado. ¡No, tira que estoy quieto! en la piscina yo ya lo pisé, ya me puedo bajar espera, espera no la muevan tanto no sé qué es Wanda Wanda arriba se va a caer allá, Pierini no, pero esa vez de movimiento tan brusco no se puede no, lento no, ese es equilibrio siento que nos van a alcanzar los naranjas aquí esto se lo puede ganar el que sea espere esperemos a yo eso Reina, sube la masa si, exacto estirelo, estirelo levántelo, arriba, Paula por dentro del lado no, no, hay que estirarlo así, así, así cuidado la mía no la de Vanessa toqué lo rojo eso no es después vamos a hacer claro, tranquila, tranquila espérate, espérate para el lado Reina tranquila, no me suelten nada alguien, no, no aflojen, no aflojen alguien que agarre la bola roja gracias gracias mira Jaza, Jaza mira como pongo yo el aro mira Jaza, eso estira otro poquito ahí, pasa, ahí, pasa ahí, 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 ahí la muevan tanto, la van a subir cuando estoy en la prueba nunca estoy pensando si me van a sentenciar a mí o van a sentenciar o sea, nunca pienso a quién van a sentenciar el único objetivo es ganarla cuidado que se va a caer no la suerte suave sube más sube otro poquito sube, no lo baje espérate estén al baile espérate hay que mirar no miren mucho suave bájate piedra y suave a mí me cuesta esfuerzo jalar la pita porque yo soy un poco más bajita que el resto entonces había que demostrar por qué éramos buenas las chicas y otra parte de mí decía no me interesa ganar no la alces tanto porque se va a caer la de acá no ya hacia dónde hacia dónde yo estoy bien hacia dónde no ay 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 ya 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 ahí ahí bien muchachos y ahora ahora qué bueno equipo elefantes ganaron el desafío de salvación esto se va a definir entre tigres y cocodrilos el último irá a juicio nosotros tenemos tanto poder que desafío india la reencarnación no 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 no